¿Qué es el relevamiento poblacional municipal? Por eso la idea es que empiece y termine en el mismo día, al igual que un censo nacional. La franja horaria sería de 9 a 19 horas del domingo y lo estamos difundiendo con anticipación para que todos los ciudadanos estén al tanto de este tema, que traten ese día de permanecer en sus hogares porque esto es muy importante, es la manera de obtener información bien actualizada y precisa que nos va a servir a todos porque después con esta información se pueden implementar políticas públicas municipales de diferentes índoles y habiendo previamente identificado, bueno, cuántas personas realmente están con un problema, por ejemplo, de vivienda, cuántas personas están atravesando un problema de desocupación o cuántas personas, por ejemplo, han dejado la escuela. O sea, es una encuesta muy abarcativa. Es extensa, pero por el hecho de que abarca un montón de temas y un montón de cuestiones que realmente son importantes de conocer. Nahuel, este relevamiento a cargo de quién va a estar, si nos podés comentar un poquito quién lo va a estar realizando. Sí, este relevamiento va a estar a cargo de empleados municipales, alumnos de los últimos años, de sexto y séptimo año en el caso del IPETIN, que muy bien y con muchas ganas han participado el viernes pasado de la capacitación. También hay docentes, voluntarios que fuimos convocando y que también tuvimos una buena respuesta. Y bueno, obviamente nosotros estaremos, bueno, Luisina no va a estar, pero también estaremos ese día trabajando, asesorando para que no haya, digamos, ningún tipo de error o sea mínimo. La mayoría de los chicos por ahí que lo tomaron con entusiasmo lo va a hacer de a dos por una cuestión de qué prefieren y quieren hacerlo de esa manera. Y se llegó, la verdad, que a un número muy bueno de gente que va a participar. Estamos prácticamente arriba de 100 personas, lo que es un buen número. Y como decía anteriormente Lula, obviamente que esperamos la participación y buena predisposición de la gente. Esto es un censo, un relevamiento local, a diferencia del censo nacional que se hace días feriados, donde se hace el barrido de todo el territorio argentino y que se pone ese día específico. Nosotros lo hacemos un día domingo porque pensamos que es el día en qué más podemos llegar a encontrar a la gente en la vivienda y obviamente queremos tratar de acercarnos a realmente el número total de la población para que los datos que recabamos nos sirvan para lo que decía anteriormente Lula, tratar y generar indicadores nuevos. El último censo fue en el 2010, pasaron 7 años, pasaron muchas cosas, cambió mucho la localidad, cambió mucho el país y nosotros obviamente como funcionarios de esta localidad pensamos en hacer y tomar decisiones correctas para nuestra localidad y creemos y pensamos que el censo es una buena herramienta. Bien, chicos, una vez finalizado este relevamiento poblacional, ¿se va a publicar el análisis demográfico? Sí, digamos, a partir de toda esa obtención de datos que va a llevar lógicamente un tiempo el procesamiento, la idea es elaborar diferentes estadísticas, gráficos de torta, de barra y después, bueno, sí, es algo, una información pública que la comunidad va a poder acceder, incluso si por ejemplo algún estudiante tiene que hacer alguna tesis o alguna institución tiene que hacer algún trabajo de investigación, eso va a servir una base de datos y materia prima para quien necesite esa documentación. Otra cosa que me interesa recalcar es que fue aprobado por una ordenanza y fue aprobado por unanimidad, o sea, los 7 concejales acompañamos este proyecto con respecto a los censistas que él comentaba. La idea para que tanto los vecinos se sientan más cómodos como el propio censista es otorgarle el segmento que va a encuestar de acuerdo a la dirección o al barrio donde vive ese censista. Entonces de esa manera nos aseguramos que los vecinos sepan quién es, que lo conozcan, que le resulte familiar y el mismo censista se sienta cómodo encuestando en su barrio. Por eso cuando vinieron los chicos a la capacitación se les pidió la dirección para saber dónde se encuentran ubicados y también recalcar que los censistas, vamos a ver la cantidad, pero tal vez de a 5, de a 6, de a 7 van a tener un supervisor al cual le van a poder preguntar sus dudas, si surge algún problema, si tienen algún inconveniente. Desde lo más simple como quedarse sin hojas hasta que no se sientan cómodos en una casa o alguien no los trate bien, van a tener un supervisor al cual acudir y plantearle cualquier inquietud, digamos. Obviamente también, no se dijo, pero los censistas van a estar identificados con una credencial. Si bien vamos a hacer la difusión y esperamos la buena colaboración de los vecinos, van a tener, los que tengan la credencial, van a saber que ellos son los censistas y son los que le van a realizar la encuesta. Todo, obviamente, para darle tranquilidad también al vecino. Bien. La última que les hago, si bien recalcaron varios objetivos por el que se hace este relevamiento, pero ¿cuál es para ustedes el principal objetivo en el que se busca hacer o por qué se hace el relevamiento? Digamos, lo principal es tener un diagnóstico muy completo de la situación cruzalteña. También surgió mucho a raíz del tema de los episodios de inseguridad que había y mucha gente recalcaba, bueno, ¿quiénes somos? ¿Quién es la gente nueva? Bueno, el objetivo no es ir a atacar a ningún tipo de persona, sino simplemente hacer un diagnóstico. Saber cuántos somos exactamente, quiénes somos, a qué nos dedicamos, de dónde nos ubicamos y dónde se encuentran las principales problemáticas. O sea, como siempre dije, tanto en la capacitación o en el consejo, es como un médico cuando va a dar un tratamiento. Tiene que diagnosticar al paciente. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Para poder saber de qué manera tiene que actuar la gestión municipal, tiene que conocer al pueblo y cuáles son las problemáticas y las características de la población. Sí, y obviamente también esto va a servir para conocer índices de desocupación, de cómo están también las viviendas, de cuánta falta hay de viviendas, de deserción escolar y después ir tomando medidas con esas cuestiones. Obviamente que creemos que esto puede ser una buena herramienta, como decíamos antes, y pensamos y creemos que atacando esos problemas podemos darle solución también a muchas familias, muchas viviendas, muchos chicos, para justamente tratar de mejorar la situación y la calidad de vida de los habitantes. Digamos, o sea, más allá de que uno sabe, uno no desconoce que existen personas que tienen problemas de vivienda, que siguen alquilando y quieren tener su vivienda o de desocupación, la idea es tener una información precisa. Bueno, tenemos tantos hogares que tienen esta problemática o que están en situación de vulnerabilidad. Y también, para dejarle tranquilidad a la gente, los datos son confidenciales. El día de mañana, cuando se haga una encuesta, no se va a decir, tal familia, tal persona tiene... No, X porcentaje de ciudadanos cruzalteños viven en situación de vulnerabilidad o X porcentaje de ciudadanos cruzalteños tienen dificultad en cuestiones de vivienda o en cuestiones laborales. O sea, nadie va a quedar expuesto. Eso es lo que queremos que a la gente le dé tranquilidad, que nadie va a quedar expuesto. Además, se le recalcó mucho a los censistas el hecho de no comentar, no divulgar la información. O sea, lo que se dijo en ese hogar, en esa vivienda, queda en esa vivienda. Lo recalcamos mucho, la cuestión del respeto y de no divulgar la información que se obtenga en una vivienda. Sí, por ahí, cuando se haga la carga de datos, obviamente que no va a quedar identificado nadie. Y la carga de datos también va a ser un proceso lento. Imagínense que son cuestionarios de 23 hojas, me parece, que hay que volcarlos a una tabla, analizarlos, depurarlos. Estimamos que más o menos en dos o tres meses podemos llegar a tener los primeros resultados y nos vamos a enfocar primeramente en lo que consideramos que es más necesario para la localidad en este tiempo. Gracias por ver el video.